Me gusta el sol Alicia y la paloma El buen cigarro y las malas señoras Saltar paredes y abrir las ventanas Y cuando lloro una mujer Me gusta el vino tanto como las flores Y los conejos pero no los tractores Y el pan casero y la voz de dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni porvenir Y ser feliz es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena O en mi matungo perseguir a Manuela Por todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni porvenir Y ser feliz es mi color de identidad Me gusta el sol Alicia y la paloma El buen cigarro y las malas señoras Saltar paredes y abrir las ventanas Y cuando lloro una mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!